Para no caer en la trampa de los discursos huecos y de las promesas falsas de la retórica, hay que ir a los resultados concretos. Esa es una de las ventajas de la economía. Casi todo lo que se nos dice o promete se puede medir. Hace algunos días la Secretaría de Economía dio a conocer los resultados de la inversión extranjera directa durante 2014. Es decir, las cifras que los extranjeros invirtieron en México, en fábricas, edificios y todo tipo de proyectos productivos. Esta cifra es muy importante porque nos da cuenta de lo competitivo que es el país en infraestructura, en mano de obra o en costos energéticos en relación con otros países para atraer inversiones productivas. Pero también nos da cuenta de la credibilidad mexicana en términos institucionales, es decir, en asuntos como el estado de derecho, la corrupción o la seguridad pública. Bien, en 2014 llegaron al país poco más de 22 mil 500 millones de dólares de inversiones del exterior, que es, digamos, una cantidad estándar de lo que llega anualmente a México, aunque muy por debajo de lo que recibe Brasil, por ejemplo. Sin embargo, de esta cifra, sólo 4 mil 235 millones de dólares corresponden a nuevas inversiones. Y esto es lo preocupante. Primero, porque esta es la cifra más baja desde 1999 que se tiene registro. Y segundo, porque confirma que México, comparativamente con otros países, está dejando de ser atractivo como destino de las inversiones globales. Esto ocurre no sólo por factores económicos, como los elevados costos de la energía o la insuficiencia de mano de obra capacitada, sino también por una mala percepción sobre la seguridad, la aplicación de las leyes o la corrupción. Digámoslo claro, recuperar la confianza de la inversión requiere de acciones concretas y de golpes de mesa que aún no hemos visto, no de encendidos discursos. Soy Samuel García. Hasta el próximo comentario.